Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Saludos cordiales, amigas y amigos televidentes. Muchísimas gracias por compartir junto a nosotros un nuevo informativo municipal Puerta Abierta. Esta vez lo hacemos desde el Parque Turístico Nueva Loja, desde donde este maravilloso lugar nos permite conocer nuestra gran riqueza cultural y turística. Les contamos que más adelante estaremos en la entrevista del día, dialogando con el ingeniero Julio Granda, el tesorero del municipio de Lago Agrio, quien nos dará a conocer algunos servicios que la municipalidad está brindando a los contribuyentes y qué acciones se está tomando desde esta entidad con aquellos que mantienen deuda vencida. Iniciamos aquí nuestro informativo dándoles a conocer cuáles son las diferentes actividades que han mantenido durante esta semana nuestras autoridades municipales junto a su pueblo. Veamos de qué se trata. Intensa es la agenda que cumplieron durante la semana el alcalde de Lago Agrio, Vinicio Vega, y los concejales y concejanas del cantón. Así, en la comunidad quichua, aukayacu, atari, el alcalde Vinicio Vega, clausuró el curso de dibujo y pintura dirigido a 50 niños de esta comunidad, quienes agradecieron este aporte por parte de la municipalidad. 50 mujeres de la fronteriza Parroquia General Farfán fueron capacitadas por el municipio de Lago Agrio a través de la Dirección de Educación, Cultura y de la Oficina de Equidad y Género. Ellas recibieron un curso de capacitación y autoestima que mereció el reconocimiento de las personas participantes al evento. El alcalde Vinicio Vega entregó cuatro motocicletas de marca Yamaha a funcionarios de la municipalidad con el fin de realizar las respectivas inspecciones para el tema de las construcciones y para seguir en la parte administrativa de la Alcaldía y dar un mejor funcionamiento a los servicios que presta esta entidad. Con el propósito de continuar incentivando al deporte, el alcalde Vinicio Vega, en compañía de la vicealcaldesa Flor Jumbo, concejales y concejalas, inauguraron los Juegos Deportivos Internos del municipio de Lago Agrio. En este acto emotivo se destacó la presencia mayoritaria de funcionarios y trabajadores municipales que se presentaron para participar activamente en los eventos deportivos internos. Igualmente, el alcalde de Lago Agrio intensifica el apoyo al deporte. Esta vez, en la Riga Barrial del Norte, entregó el trofeo al campeón de fútbol Láser y de mujeres Diamante del Norte. La autoridad municipal dijo que continuará con el apoyo al deporte y a las diferentes disciplinas deportivas. Con gran éxito, los bienes culturales como un proceso de integración familiar y de amistad continúan estas programaciones, en donde se puede apreciar nuevos valores. Esta nueva propuesta municipal incentiva y desarrolla el aparecimiento de nuevas figuras. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros.